Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo Carrera Rivals, pero antes, fijaos, me ha llegado un paquetito chicos, que me ha llegado un paquetito a casa esta mañana Venía yo de hacer la compra y me ha llegado este paquetito y lo vamos a abrir aquí ahora en riguroso directo, aunque bueno, para ti será un vídeo, pero lo vamos a abrir chicos Lo vamos a abrir, ¿qué será este? ¿qué será? dirás tú, ¿qué será este paquete? me abrí, yo, lo estáis viendo chicos, lo estáis viendo Ya sabéis que hace prácticamente un mes que estamos trabajando con SoFootball, la mejor página de camisetas de internet Ya sabéis que tienen envíos internacionales, tienen los mejores precios, tenéis el código MAPE para que os haga un 10% de descuento Tienen un montón de variedad, de un montón de cosas y chicos, me ha llegado mi primer pedido de camisetas Y vamos a hacer unboxing de las primeras camisetas que vamos a ver en el canal señores Primera camiseta que voy a abrir, señores, primera camiseta que voy a abrir De hecho, va a ser la primera vez que las toque y que las vea en persona Así que, primera camiseta que vamos a ver en el día de hoy señores Camiseta visitante del Liverpool de esta temporada Bueno, increíble, la verdad, se ve maravillosa, se ve muy bonita chicos Si muchos lo queréis saber, el escudo es bordado, ¿vale? el escudo está bordado La publicidad, eso sí que no, pero el Nike también está bordado La calidad, la verdad, se ve bastante buena O sea, la calidad se ve bastante bien, parece bastante cómoda Luego, si quieren, no las podemos probar La vamos a dejar por aquí chicos, vamos allá con la segunda Ojo porque esta a los argentinos les va a gustar Esta a los argentinos os va a gustar Y vais a decir, bien MAPE, bien Chicos, por cierto, esta justamente me ha llegado hoy Y hoy es cuando se juega el Liverpool Real Madrid O sea, que me ha venido justo a tiempo esta camiseta, me ha venido genial, la verdad Me ha venido justo a tiempo para ponérmela hoy en el partido del Liverpool Real Madrid Vamos allá, siguiente camiseta Ojo, ojo, la titular, la local del Manchester City de esta temporada señores Muy bonita Escudo otra vez bordado, el Nike también bordado Muy buena calidad, la verdad, se ve bastante fresca mi pana Y chicos, obviamente no podía ser otro que con el 10 del Kun Agüero Que ya sabéis que el Kun Agüero se retira esta temporada Muy buena calidad, muy bonita, muy dope Con el 10 del Kuncito Agüero, eh chicos Ahí está papá, grande Kun, joder Como veis también podéis poner números en las camisetas Y podéis pedirla de cualquier jugador que queráis, vale chicos Repito, tenéis el link de la página aquí en la descripción chicos Por si queréis echarle un ojo Y si compráis, recordad poner el código MAPE Y ahora se vienen las dos últimas, las dos últimas camisetas que yo Bueno, bueno, tengo muchas ganas Solo puedo decir que tengo muchas ganas Porque dentro de SoFootball también tenéis camisetas retro Camisetas antiguas O sea, camisetas de a lo mejor del 1900 Y chicos, me he pedido dos camisetas retro Dos camisetas antiguas que os van a flipar Sí, 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 joder, sí La del Milan, la del Milan Y mira, con Cacá el 22 El 22 de Cacá Con el 22 de Cacá Y esta es retro, pero también está bordado el escudo Y el Adidas Y esto, ojo Eh, mira, mira Este, el del Milan No está, no es pegatina La publicidad está bordada también Esta mitiquísima Y chicos, la última La estoy viendo La estoy viendo Mira, chicos Esta camiseta la quería desde que era pequeño Y cuando era pequeño Pues mi familia no tenía suficiente dinero Como para poderme comprar una camiseta Sí, pero Yo siempre he querido esta camiseta Sabía que la quería tener Y la estoy viendo Y me estoy emocionando, tío O sea, es la camiseta más bonita para mí Del Barcelona Y encima De, básicamente El jugador que me hizo amar el fútbol Señoras y señores La camiseta Del Barcelona De la primera Champions Que yo viví La Champions Que le ganamos al Arsenal Y no podía ser de otros señores Que De Ronaldinho Fijaos en esto, por favor Fijaos en esto, por favor Mira esto Mira esto Mira esto de Ronaldinho De papá Mira esto Mira esto Que guapa tú Que guapa tío Es que está guapísima Dios, no sabéis lo que quería esta puta camiseta, eh chicos No sabéis lo que quería esta puta camiseta, chicos Nah, increíble Me la voy a probar Me la voy a probar Mira esto Mira esto Mira que guapa Mira que guapa Muchos diréis ¿Por qué está el Nike aquí arriba Y el escudo un poco más abajo? Antiguamente estaba así, ¿vale? O sea, antes no sé por qué Ponían esto más arriba Y no lo ponían la misma ¿Vale? O sea, no sé por qué Esto es de Esto no es que la fábrica No es que la página se haya equivocado Es que esto antes era así ¿Vale? No sé por qué Pero era así ¿Vale? Y mira, tiene aquí incluso Lo de la UEFA Champions League Mira, final Final contra el Arsenal Mira, mira, París En París Nah, increíble Increíble Guapísima, chicos Ya os digo Si queréis comprar vuestras camisetas Pues ya sabéis, chicos Tenéis SoFootball Abajo en la descripción Lo tendréis en la descripción De todos los vídeos Y sobre todo si vais a comprar Código MAVE Para un 10% de descuento, señores Qué pedazo de camisetones Y pues, ¿qué tal? Soy Mabari Y estamos aquí en un nuevo episodio Del modo carrera rival, chicos El modo carrera favorito De tu primo El modo carrera favorito De tu padre De tu madre Y también el tuyo Chicos Episodio número 4 Y episodio que puede ser Un antes y un después En la serie, señores ¿Por qué? Porque hoy Vamos a estrenar A partir de este episodio Número 4 Nuevos sliders ¿Vale? Para aumentar la dificultad De esta serie Para aumentar la dificultad De los partidos Son los sliders Que hemos estado probando Sobre todo Kenis y yo ¿Vale? Lo he estado probando Durante esta mañana Los estuve probando también En el otro día Y la verdad es que Tengo que decir Que habré jugado Unos 5, 6, 7 partidos Probando estos sliders Y la cosa se me ha complicado Bastante más Que como era hasta ahora ¿Vale, chicos? Seguramente estos sliders También los utilicemos En el modo carrera Con el Pompey Pero la verdad es que Están bastante bien Son bastante heavies Son unos sliders Muy fuertes Si realmente No eres una persona Experimentada en modo carrera No llevas muchos años Jugando a modo carrera O no eres muy bueno jugando No te recomiendo Para nada que los utilices Porque, bueno Los hemos estado probando Kenis y yo Y, bueno Factory y Borone Aún no los han probado Pero los probarán En este episodio Cuando les veáis jugar En sus vídeos Que, por cierto Ir a seguir a Kenis A Borone y a Factory En sus canales Para seguir también Sus andaduras Por el modo carrera de Rivals Y la verdad es que Se nos ha hecho complicado ¿Hemos ganado? Sí, hemos ganado Pero la verdad es que Cuesta bastante más ganar ¿Vale? Así que, chicos También hay nueva norma ¿Cuál es la nueva norma De la serie A partir de este episodio? Pues bien, chicos Para evitar goleadas Como han habido hasta ahora Ya sabéis que han habido Algunos resultados Un poco, bueno Que han dado que hablar, ¿no? Ya sabéis que Factory Ganó 9-0 Y Borone creo que ganó 6-2 O algo así 6-1 al sitio O al Liverpool Yo gané 4-0 al City O al Liverpool Gané 4-0 al PSG Bueno, Kenis Plays También tuvo algún resultado Un poco, bastante abultado Para evitar estos resultados Tan abultados Lo que vamos a hacer Es darle un poco más de Random a la serie ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora Es que cuando nosotros Estemos jugando un partido Y vayamos ganando Por diferencia de 3 goles Tendremos que simular El partido hasta el final ¿Vale? Esto lo hacemos Para que, bueno Pues no hayan resultados Tan bestias Para que hayan resultados Un poco más realistas Y para que no hayan Los típicos partidos De 5-0 6-0 Etcétera, etcétera ¿Vale, chicos? Así que ahora Si nosotros vamos Ganando un partido 3-0 Tendremos que simular El partido hasta el final Si vamos ganando 4-1 Simularemos hasta el final Si vamos ganando 5-2 Simularemos hasta el final Excepto Excepto En finales De competiciones Obviamente En la final De la Caravo Cup De la FA Cup O en un partido Importante de la Liga Si te estás jugando La Liga En las últimas jornadas O si te estás jugando La final de la Champions O la Europa League Pues no, ¿vale? Ahí sí que podrás jugar El partido entero Si lo deseas Por mucho que vayas 3-0 ¿Vale? Pero con partidos Que no sean finales De torneos O algo así Pues tendremos que simular El partido A partir de la diferencia De 3 ¿Vale, chicos? Así que dicho esto Os voy a enseñar Los nuevos sliders ¿Vale? Estos son los sliders Que vamos a utilizar A partir de hoy Como ya sabéis Definitiva 5 minutos Mucha gente me dice Que porque He visto los comentarios Del último episodio Que porque no activamos El modo competidor Chicos El modo competidor No mejora la CPU De hecho Hace que defienda Mucho peor Lo único que hace El modo competidor El CPU haga regates Sin sentido Por el medio del campo No sirve para nada más Ni la CPU ataca mejor Ni defiende mejor Simplemente Hacen regates Ya está Así que Por mucho que penséis Que el modo competidor Hace más dificultoso El modo carrera Chicos No lo hace ¿Vale? Velocidad Y vamos a ponerla lenta Definitivamente Al final lo hemos querido Dejar en normal ¿Vale, chicos? Y vamos a ver Los sliders Para el usuario O sea Los sliders Para nosotros ¿Vale, chicos? Velocidad La hemos bajado De 30 a 20 Para ralentizar Un poco más El juego Y evitar Pues un montón De goles A la contra Súper fáciles Se puede seguir Metiendo goles A la contra Pero es un poco Más complicado ¿Vale? Fallo del tiro 70 señores Fallo de tiro 70 Esto que hace Pues que Tiros Como el tiro De calidad No afecta En lo que viene Siendo el fallo De tiro Pero en los tiros Normales Si que va a haber Un alto porcentaje De fallo de tiro Y a no ser que sea Un tiro muy fácil Y con un jugador Muy bueno Lo más seguro Es que lo puedas fallar O que se lo pueda parar El portero ¿Vale, chicos? Esto lo que va a hacer Es que tengamos que hacer Muchas más ocasiones Y que sea más difícil Meter gol Así evitaremos Esas palizas Y esos 9 a 0 Y 4 a 0 ¿Vale, chicos? Dicho esto, también El fallo de pase En 55 Para aumentar un poco El fallo del pase Velocidad del tiro 49 Velocidad del pase La hemos bajado De 43 a 40 Esto lo hemos dejado igual Habilidad del portero También creo que está igual El marcaje La hemos bajado a 60 Frecuencia de carrera Estaba muy bajo Y lo hemos subido a 30 Para que así el equipo También se mueva un poco más Los jugadores puedan pegar Desmarques de vez en cuando Altura de línea 50 Distancia de línea 40 Ancho de línea 50 Posiciones defensivas 50 Barra de potencia 50 Y error Al primer toque 70 ¿Vale? Para que no todos los controles Que haga nuestro jugador Se le queden en el pie Ahí parados ¿Vale? Esto hará que fallemos Un poco más de controles Dicho esto Vamos a ver los sliders De la CPU ¿Vale? La misma velocidad Para la CPU igual Fallo de tiro 50 Porque la CPU Ya sabéis que Bueno, pues Es bastante mala Atacando Así que al menos Cuando llegue Claro, si le ponemos Fallo de tiro Si encima de que llega poco La CPU Encima le pones fallo de tiro Pues no van a meter un gol En subida ¿Vale? Entonces, el fallo de tiro Lo hemos dejado en 50 Si que hemos subido un poco El fallo del pase Porque ya sabéis que la CPU Cuando se puede hacer pases Ahí perfectos Pues oye Un poquito de fallo de tiro De pase Si que tiene que tener Velocidad del pase Y velocidad de tiro Es igual para nosotros Lo mismo en lesiones Portero Lo hemos subido un poquito A 55 ¿Vale? Para que el portero Sea un poquito mejor Marcaje al 70 Para que la defensa Sea mucho más pegada Y te cueste más girarte Y hacer jugadas en ataque Frecuencia de carreras 30 Altura de línea 49 Aquí como veis Bajamos un puntito Para que la CPU Como que esté un poco más compacta Para que defiendan un poco mejor ¿Vale? Distancia de línea 45 Lo mismo Ancho de línea 49 Lo mismo Todo esto Que estáis tocando aquí En defensa Es básicamente Para que la CPU Como que Que haya menos distancia Entre los jugadores Y que sea más difícil Entrar en defensa ¿Vale? Aún así la CPU Ya sabéis que defiende bastante mal Pero con esto ayuda un poco A que sea un bloque más conjunto Y que sea más complicado Atacarle ¿Vale? A la CPU Error al primer toque Al 55 Y ya estaría ¿Vale chicos? Así que estos son Los nuevos sliders Que estaremos utilizando Tanto yo Como el resto de participantes Del modo carrera Rivals Y dicho esto Ahora sí Después de ver Esta pedazo de intro De mucho texto Ya lo sé Pero había que explicar esto Porque es algo bastante importante Vamos allá Porque estamos en el mes de octubre 2020 Y tenemos 5 partidos En el día de hoy Ya sabéis que Estamos eliminados De la Carabao Cup Es una competición Que nos quitamos de en medio Es bueno Porque Bueno pues podemos Descansar más Para la Premier League Y para la Champions Y de hecho De estos 5 partidos que tenemos Al tener 5 partidos Solo tengo que simular Un partido obligatoriamente Y voy a simular el de Champions ¿Por qué? Porque en la Champions Hemos ganado al Leipzig Hemos ganado al Tottenham O sea Hemos ganado al Tottenham Hemos ganado al Leipzig Y hemos ganado al PSG ¿Vale? Entonces yo los partidos Los partidos que voy a jugar De Champions Van a ser contra el Leipzig Y el PSG Contra el Basaksegir Yo no me juego nada Así que si pierdo el partido Contra el Basaksegir Me da igual Voy a simular el partido Contra los turcos Porque contra ellos No me voy a jugar El primer puesto Y el PSG y el Leipzig Cuando jueguen contra ellos Pues oye Se la jugarán entre ellos Que va a ser en este partido Y si pierdo Pues pierdo Pero al menos Los de la Premier League Pues podré jugarlos Y así nos aseguramos La Premier Pues eso chicos Vamos allá con el primer partido Tenemos partido contra el Leicester Tenemos al equipo descansado ¿Vale? Y vamos a hacer un par de cositas Vamos a mirar un momento Quiero cerrar un poco por aquí Vale Vamos a mover esto un poquito He estado probando los sliders ¿Vale? Y como he estado probando los sliders Bueno Pues voy a Cambiar un par de cosas Bueno Voy a toquetear un poco esto Porque Bueno Pues ya lo veréis ¿No chicos? La verdad que Espero que el gameplay sea igual Que cuando yo he jugado esta mañana Porque yo cuando he probado los sliders La verdad que se me ha hecho Cuesta arriba bastante Esperemos que hoy también se me haga cuesta arriba Espero ganar Obviamente Pero que se me haga un poquito más difícil ¿No? Porque al fin y al cabo Eso es lo que queremos con estos sliders ¿Vale? Así que chicos Vamos allá con el primer partido del día Saludos señores Bienvenidos al campo del Leicester Y bienvenidos al primer partido del día de hoy Primer partido En el que vamos a estar probando Pues Estos nuevos sliders Que en teoría Harían pues más difíciles El juego Obviamente Contra equipos más fáciles Que no son del Del Big Six O contra equipos que no sean Champions Rollo PSG Leipzig Y estos equipos tan difíciles Obviamente Si son equipos más débiles Por mucho que los sliders Sean más complicados Obviamente la dificultad no es la misma ¿Vale? Quiero decir Si ahora ganamos al Leicester O ganamos al Leicester O ganamos a cualquier equipo Que sea de inmediata Para abajo No quiere decir que los sliders No sean más complicados Simplemente quiere decir Que son equipos peores Y ya está ¿Vale? Así que bueno Dicho esto Vamos allá Con el primer partido del día Y pues venga Vamos a por al Leicester Señores A por esos tres primeros puntos ¿Dónde? ¿Billy? ¡Uh! Bueno Ahí está Estiradita de Smykel Chicos Primera del partido Primera ocasión buena Pero ahí está Estiradita de Smykel Bastante potente El luchoso Harry ¡Harry! No te estoy creyendo Harry, tío No te estoy creyendo Harry Dentro del área ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde lo han enviado? Que yo pensaba Que le había dado el palo Bailey Jamaiquino El jamaiquino ¡Eh! ¡Dale! ¡No! No toco defensa ¡Ah, no! No toco a nadie Oye, tío Claro Vamos Mi corrinito ¡Me cago en Dios! Es que llegan todos ¿Sonaldo? ¡Va! ¡Dale! ¡Uh! ¡Pues toma golazo de Sonaldo! ¡Ahí está, chicos! Justo antes del descanso ¡Golazo del coreano! ¡Golazo de Sonaldo! Del máximo goleador De este Tottenham El primer tiro que iba bastante bien El rebote se le quedó delante ¡Bum! Le metió un poco extraño, la verdad No sé si haya tocado en un defensa Aquí lo vamos a ver, chicos Le pegaba Sonaldo Un poco mordida, creo Bueno, bastante raro el tiro Bueno, no sé Es un... Ha hecho un extraño No sé qué ha hecho Pero ha entrado, chicos ¡Golazo de Sonaldo! Y 1-0 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, chicos! Que la liamos, eh La rotura Sergio Ramos Sergio Ramos Se está buscando la caderita aún, eh Está buscando la claredita ¡Pero qué penal! ¡Tiene que penalti! ¡Pero qué penalti! ¡Uy, qué buena! ¡Vamos, Bailey! ¡Claro! ¡Mi jamaiquino! ¡Vamos, Bailey! ¡Mi jamaiquino favorito! ¡Vamos, Bailey! ¡Ay, qué mierda tiro! ¡Buah! ¡Qué mierda tiro! ¿Qué he hecho? No sé, me he liado Nada, mira que remata la remata ¡Uy! ¡Dale! ¡Pero Ramos, dale! ¡Nada! ¡Nada! Contra Atlético de Madrid Sí que rematabas Y aquí... No, ¿no? Vale, muy bien Y bueno, no lo olvidará En 3.000 años ¡Lochelso! ¡Dale! ¡Lochelso! ¡Pero no remates fuera! ¡Hijo de la gran frutísima! ¡Lochelso! Estaba solo ¿Dónde? ¡Vamos, Lochelso! ¡Ahí está! ¡En el 87, señores! ¡Nos salvamos! ¡De la pecheada! ¡Nos salvamos de sufrir hasta el 90! Y meten los Chelso Que es otro de los... Que, bueno, también lleva bastantes goles en el equipo Así que me sirve La asistencia ha sido de Harry Kane Así que, oye, pues ni tan mal Hubiera estado mejor que el gol hubiera sido de Sonaldo Las cosas como son Para el tema puntuación Pero bueno, me sirve, chicos El gol de la tranquilidad Y golito a la media vuelta del Argentino ¿Quieres pitar ya? ¿Qué vas por el 96? ¡Sin vergüenza! ¡Por el 96 vas! ¡Sin vergüenza! Me encanta porque pita justo cuando un delantero había conseguido regatear a nuestra defensa O sea, no pitabas Pero ya que no pitas Deja que termine la jugada Pues no, pita cuando el jugador justo Regatea a mi jugador Nada, increíble A Sports Otra vez más Haciendo, bueno Unas jugadas impresionantes Que nadie entiende Solo a Sports Pero, o sea, al menos Si estás dejando más minutos Pues deja hasta que se termine la jugada ¿No? Pues no Justamente Termina el partido cuando se regatea a mi defensor Impresionante a Sports Mis dieces Mis dieces Bueno, tres puntos Sufridos Pero como veis Los sliders funcionan Dos a cero contra el Leicester Y sufriendo Vale, gente Pues después de ganar este partido Sufrido Como ya veis Los sliders Pues oye Se notan La verdad Se notan Seguimos ganando Sí, pero ya no con resultados tan abultados Tenemos partido con Southampton Vale, lo vamos a jugar también Ya sabéis la nueva norma que hay Repito Por si alguien se ha saltado la intro Nueva norma Si en un partido Pues vamos ganando Por diferencia de tres goles Tenemos que simular el partido Hasta el final ¿Vale? Del tirón Así que bueno Si en la primera parte al Southampton Por lo que sea Le vamos ganando tres a cero Pues oye Simulamos el partido Y ya está Vale, chicos Así que nada Vamos a jugar el partido Vamos allá contra ellos En teoría no debería ser un partido Muy complicado Van en el puesto número 12 Nosotros de momento Líderes de la Premier League Junto al United De Kenny's Plate Con solamente un partido perdido Y cero empatados De momento Somos el equipo menos goleado Y más goleador Y ya sabéis que eso es muy importante Para la puntuación Al final de temporada Y de momento Vamos bastante bien, chicos Así que Vamos allá Con este partido Frente al Southampton Pues señores y señores Bienvenidos a nuestro estadio de nuevo Después de una victoria Trabajada frente al Leicester Tenemos que enfrentarnos Al Southampton Tenemos que enfrentarnos A este maravilloso equipo, chicos En nuestra queridísima casa De momento El Tottenham Que va al líder De esta Premier League Con un Sonaldo Imparable Y con un Giovanni Lo Celso Que también está haciendo Las cosas realmente bien La verdad que el argentino Está teniendo un inicio De temporada Magistral Y vamos a ver Si puede continuar esto Por la senda De la victoria Señores Así que Sin más dilación Vamos allá Con este partido A la misma hora de siempre ¡Jo, Wijnaldum! ¡Dale, Wijnaldum! ¡No te creo, Wijnaldum! Al centro La tiraste al centro Wijnaldum, hijo Más al lado era, hombre Pues la tuvo el holandés, chicos Primero del partido Y le fue al muñeco ¿Sonaldo? ¡Vamos, Sonaldo! ¡Ahí está, chicos! Primer golito del partido Golito del coreano Otro más Y ya no sé ni cuántos van Muchas gracias, DestrucMark Por ese pedazo de Prime Bienvenido Y, chicos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Que pase atrás de Harry Kane Como entraba el coreanito Por detrás La enchufó con la diestra Y para adentro, señores Golito del coreano Golito del mejor jugador De este Tottenham Sin ningún tipo de dudas En este inicio de temporada, chicos ¡Oye! ¡Qué giro! ¡De Harry! ¡Hala, Baradón, tío! Nada, les estamos teniendo, chicos Estamos teniendo muchas, eh Estamos teniendo muchas Para la contra Lo Celso ¡Desmarcarte en Harry! ¡Es que solo estorbas! Estorbando todo el rato Y encima eres un lento Que te pesa el culo Maldito Harry, tío Que troncazo, de verdad Solo hace que molestar Harry Kane, hijo ¡Apártate, hombre! Sirve para esto Básicamente, Harry Kane Vamos Sonaldo Sonaldo ¡Bábanas! ¡Galeta de Sonaldo! ¿Y cuántos van ya de Sonaldo, señores? Van, creo que 10 En la Premier League Y en la temporada Creo que van como 12 O algo así, chicos ¿Qué temporada? ¿Dónde se está haciendo el coreano? La verdad es que normal, ¿no? Porque después de La tremenda mierda de temporada Que está haciendo Harry Kane Normal que Sonaldo se esté saliendo Así que, chicos Golazo de Sonaldo Doblete del coreano Contra el Soft Phantom, señores Vale Vamos Ahí está Bailey Con la carrera Coge la moto El jamaiquino ¡El jamaiquino! ¡La tiene Bailey! ¡No le entra nadie! Y la falla Y la vuelve a fallar Madre mía, Bailey, hijo Madre mía, Bailey, hijo No me he fijado si había alguien Para poderla pasar Pero madre mía, Bailey, hijo ¡Venga, bien! Bien, Harry, bien, bien Llegando de segunda línea Bien, Harry, bien, bien, chicos Bien, por fin haces algo Algo diferente A cagarte por el campo E ir arrastrándote Bien, Harry, bien Bien, bien Llegando desde atrás Ahí está Te sabes desmarcar Bueno, un tirito Que te entra para adentro Bien, chicos Harry ha hecho algo, chicos Harry Kane ha hecho algo Me sirve, chicos Yo creo que Harry Kane Solo sirve para meter goles En simulación, ¿eh? Porque para jugar Carencias, ¿eh? Carencias muy grandes Por cierto, chicos Vamos 3 a 0 Eso quiere decir Que lo que vamos a hacer Va a ser cambiar A Harry Kane ¿Vale? Vamos a meter por aquí A Berwyn, por ejemplo Para que tenga Pues más de esto Vamos a cambiar Por ejemplo A Wiglandum Y vamos a darle minutos A Endomble En esa posición Y vamos también Darle más minutos A Damienson Sánchez Por Manolas ¿Vale, gente? Vamos a hacer un poco de rotación Vamos a hacer los cambios A ver si los cambios se hacen Ahí está Los cambios se han hecho Y ahora, chicos Que saquen Y, chicos Vamos 3 a 0 Diferencia de 3 goles Simulamos el partido Directamente Esta es la nueva norma Que hay a partir del episodio de hoy Así que, chicos Vamos al resultado Y 3 a 0 Ganamos Al Southampton, señores Buena Bueno, chicos Pues después de esta victoria Tenemos partido contra el Basak Sehir Partido el cual Me da bastante igual Y es el partido De Que vamos a simular hoy Obligatoriamente ¿Vale, chicos? ¿Por qué simulo contra el Basak Sehir En Champions Y no un partido Random De la Premier League? Porque me importa más La Premier League La Champions Es mucho más fácil Pasar de grupos Y, básicamente Contra el Basak Sehir Yo no me voy a jugar El pase ¿Vale? El pase A los octavos de final Yo me lo voy a jugar Con el Leipzig Y con el PSG Entonces Como van a jugar En este partido PSG Contra el Leipzig Cualquier resultado Me viene bien Tanto que empaten Como que pierda uno de los dos Porque yo a los dos Les he ganado Así que aunque ellos ganen Y yo pierda Yo seguiré yendo primero de grupo ¿Vale? Y yo contra ellos directamente Me jugaré el pase A la siguiente ronda De la Champions ¿Vale? Así que si pierdo este partido Contra el Basak Sehir Me da igual Este partido Literalmente llevo A todo el equipo suplente Exceptuando Wijnaldum Y ya está O sea, si pierdo Es que me da igual ¿Vale? O sea, vamos a simular el tirón Me da absolutamente igual Chicos Yo único que espero Es que no se simule nadie O sea, que no se simule nadie Que no se lesione nadie Y ya está, chicos Simulamos Y pase lo que pase Pues mira, ganamos Pues de puta madre Pues golito de Harry Kane Y de Mbappo Pues 2 a 0 Pues mira Simulando con los suplentes Y ganamos, chicos De puta madre Vale, chicos Voy a recuperar a Oliver Skip Esto sí que podemos hacerlo, ¿vale? Recuperar jugadores que tenemos cedidos Lo podemos hacer Lo voy a hacer básicamente Porque como ya sabéis Que está lesionado Hoiber Aunque bueno Tampoco puede tardar mucho en venir Es un jugador que demuestra Gran potencial Y bueno, me puede sacar De algún apuro Ya sé que no tiene mucha media Pero bueno, yo qué sé Mejor eso Que no tener a nadie de recambio Entonces Voy a subir a este chaval A primer equipo Vale, lo vamos a devolver Y bueno Pues de algún apurillo Nos puede sacar, ¿no? Si lo necesitamos Para rotar en algún partido O lo que sea Me lo traigo de vuelta Y chicos Tenemos partido contra El Arsenal de Borone Que va sexto en la Premier League Ya sabéis Las nuevas camisititas Del Arsenal De ese Arsenal De los invencibles Modo lluvia activado Muy bien Modo lluvia Me encanta No tienen ningún fichaje así Muy top Tienen a Sule En defensa Tienen ahí a Saka por derecha Creo que el único fichaje Bueno, no sé quién es el Pérez Ese que está en el medio del campo Pero tienen a Sule Y a Pérez Solamente de fichajes Y tienen a David Luy Así que bueno Vamos allá con un partido Bastante importante Contra uno de los del Big Six Así que chicos Vamos allá Porque vamos en muy buena racha Así que vamos a continuar Señoras y señores Día lluvioso En Londres Tenemos Un maravilloso derbi El Arsenal De Borone Contra El Tottenham De un servidor Contra nuestro queridísimo Tottenham De Sonaldo Y compañía Partido importante El Arsenal Que va Sexto En este inicio De temporada Y aquí vemos Pues bueno A Ian Wright Una de las leyendas Del club Gunner Señores En ese tifo Y esas camisetas De los invencibles Que tan Bueno Tan felices Hizo A los hinchas Del Arsenal Hace muchos Muchos años Señores Esa camiseta Que vistió Entre otros Pues Henry Patrick Vieira Berkamp Pires Etcétera Así que chicos Vamos allá Con un auténtico Partidazo Vamos allá Con este derbi De Londres Contra Aubameyang Y su Camarada Y sus camaradas Mejor dicho Buenísima Vamos Bailey Con esa carrera El jamaicano Nuestro Usain Ball No te estoy creyendo Tío No la tires al cuerpo Bailey Cabrón La está tirando al cuerpo Todo el rato Todos los partidos Igual Hay que tirar 20 veces Para meter un gol Vale Uy Harry Kane Chicos La tuvo Harry Fernando ¿Se frena? Claro Bueno No vamos a celebrar Este gol No celebramos El gol Vale Vamos a ver La repetición Por respeto La jugada Ha sido muy buena La verdad La jugada Ha sido buenísima Aquí como hemos esperado La entrada De los Chelsea Pero Le ha dado la pierna A Berleno O sea No sé Qué ha hecho Berleno La verdad Ah Pensaba que le había tocado El defensa Pero bueno Terrible Estirada de Berleno Increíble Golazo Increíble Golazo Sigue sonando Para Harry Se gira Harry haz algo No te creo No te creo Bueno Pues gol Lamentable Bueno La verdad Que los dos goles Que hemos metido En este partido Bastante lamentables Las cosas como son No nos vamos a engañar Un tiro que era buenísimo De Harry Kane Y que podría haber sido Un golazo Termina en un gol Lamentable La verdad Que estamos teniendo Una suerte increíble Rebota en el palo Y Harry Bailey La recoge La empuja Y para adentro Chicos Vaya dos goles Más lamentables Pero oye Mira Esto es el fútbol Y pues ahí está No puedo entrar ¿Vamos Bailey? Claro Madre mía Lo chelso Con la pierna Bala Pero no me puedes fallar eso Que estás delante De portería Solo Vale Harry Pero Harry Entra Harry Madre mía Así que Buen partido De nuestros chicos Excepto De Harry Kane Que vuelve a hacer Otro partido Desastroso Ha tenido dos o tres Para poder meter gol Y nada Oye No hay manera Chicos No hay manera De que Harry Kane Meta un gol O sea Es increíble Vale gente Vamos primeros de la Premier 9 partidos ganados 1 perdido Que fue ese maravilloso partido Que perdimos Cuando simulamos En el primer episodio Contra el Leeds United Tenemos 5 goles en contra Y 28 a favor Somos el equipo Menos goleado Y más goleador Eso quiere decir Que nos daría puntos Al final de la temporada De momento ¿Vale? Y vamos líderes de la Premier Encima a 3 puntos ya del United O sea que Las cosas van bastante bien Al menos en la Premier League Chicos Que es una de las competiciones Más importantes Porque es una de las competiciones Que más puntos suma Como ya sabéis Hoy ya hemos simulado El partido que teníamos que simular Hemos simulado el partido Contra el Basak Segir Y no deberíamos simular Ningún otro partido Pero Como este partido Es contra el Barley Y es un equipo Que en teoría Es bastante asequible Porque va en el puesto Número 19 O sea El Barley va Literalmente En descenso Está el penúltimo No voy a simularlo directamente Pero lo que sí Que vamos a hacer ¿Vale chicos? Aún no teniendo por qué hacerlo Es que voy a simular Interactivamente el partido Y si por ejemplo El partido se pusiese un poco chungo Y pues Tuviéramos que entrar a jugar Pues oye Entramos Intentamos Pues esto Yo que sé Remontarlo Y ya está ¿Vale gente? Pero bueno Vamos a simular interactivamente Repito Mi partido De simulación rápida Yo ya lo he hecho Pero este lo simulo Porque es un partido En teoría fácil ¿Vale? Y pues bueno Pues así no tenemos que Tracarnos el partido entero Pues ahí está chicos Primer golito De Eric Bailey Eric Bailey No Leon Bailey Le llamo siempre Eric macho Primer golito De Leon Bailey Chicos Ahí está Bien 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 Y creo que ha sido Asistencia de Lo Celso Creo Golito de Lo Celso Señores 2 a 0 Y ojito Que si metemos el tercero Ya sabéis Que tenemos que simular Del tirón Y pinta muy bien el partido Hemos hecho bien simulando Chicos Hemos hecho bien simulando Chicos Golito de Harry Kane Bueno Al menos en las simulaciones Al menos en las simulaciones Harry Kane mete goles Lo que vamos a hacer Va a ser Cambiar a Lo Celso Por Endombele Vamos a volver a meter A Garesito Bale Y vamos a darle descanso A Sergio Ramos ¿Vale? Para meter a También son Sánchez ¿Por qué no? ¿Vale? Así damos un poco de descanso Al equipo Y una vez Hechos los cambios Que ya han entrado Vamos a simular Y ir al resultado Señores 3 a 0 Ganamos al Barley Y ahí está 3 puntitos más Chicos No ha hecho falta ni jugar Oye Ni jugar ha hecho falta Bueno señores Pues después de esta victoria Contra el Barley Como veis Vuelve la Champions Pero esto ya será En el próximo episodio Porque como veis Estamos ya en noviembre Y bueno Ya os lo había dicho Primeros En la fase de grupos De la Champions Esto está prácticamente hecho Muy mal se debería dar Para que no pasemos Primeros de grupos En el próximo episodio Con el Rivals ¿Qué tendremos? Señores y señores Pues tendremos partido contra el Basak Sehir Tendremos partido contra el Fulham En la Premier Tendremos partido en la Premier Ojo Contra el United De Kenny's Place Jugaremos contra el Leipzig En la Champions Y tendremos al Newcastle De Nacho González Así que bueno Ese será nuestro mes de noviembre Vamos a ver Cómo vamos En la Premier League Después de esa victoria Ante el Barley Que la verdad Pues tremenda 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 Premier League Que estamos haciendo Porque bueno Pues 30 puntos Le sacamos 5 ya Al segundo 31 goles a favor Solo 5 goles En contra Y creo que El goleador De la Premier League Creo que es Huminson Creo que Huminson Es el máximo goleador De la Premier League Y de hecho Es el máximo goleador También del equipo 9 tiene Lo Celso 9 tiene Harry Kane No nos interesa Que todos los goles Estén muy equilibrados Nos interesa más Que haya un claro candidato A meter todos los goles Que en teoría Debería ser Huminson Porque así Nos podemos llevar más puntos A la final de temporada Pero bueno Lleva 10 goles En la Premier League 2 en Champions Así que Nada mal La verdad Nada mal Huminson Está haciendo un temporadón Harry Kane juega mejor En simulación Que jugando con él Así que quizás Huminson empieza a utilizar O sea Harry Kane lo empieza a utilizar Más en simulación Que no jugando Pero bueno gente Así está la cosa chicos Para terminar El episodio de hoy Os voy a enseñar La tabla Vale Como va la tabla Vale Vamos a actualizar la tabla Aquí antes de terminar Ya sabéis que Pues siempre actualizamos La tabla del modo Guerra Rivals La cual tenéis Ahora mismo en pantalla Vale chicos Vamos primeros en la Premier League Eso quiere decir que aquí Serían 10 puntos No 5 De momento en Champions Estaríamos En octavos de final Pero como aún no hemos pasado No lo voy a poner Seguimos teniendo Al máximo valor de liga Creo que al máximo asistente No lo sé Al máximo asistente Vamos a ver si tenemos Al máximo asistente De liga Porque el máximo valor Si que lo tenemos El máximo valor Es Heuminson Pero en la Premier League Ahí está Tenemos a Son Como veis Son máximo goleador 10 goles Y Wijnaldum Es el máximo asistente De la Premier League Así que chicos Efectivamente Podemos sumarnos Otro punto por aquí Por tener al máximo asistente De la liga Y además Somos el equipo Más goleador de liga El equipo menos goleador De la liga Y ahora mismo Tendríamos 18 puntazos Vale señores Lo que no tenemos O los puntos que nos faltan Son el máximo goleador En Champions Y máximo asistente En Champions Pero bueno Oye No pasa nada Aquí tenemos que poner A Sonaldo Le tenemos que poner 12 goles Porque tiene 12 ahora mismo Y el máximo asistente Es Lo Celso Con 9 asistencias Vale Así que de momento Así estaría la cosa Así quedaría nuestra Maravillosa tabla chicos Y pues nada Pues No sé qué más deciros gente Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Espero que os haya encantado Muy buenos partidos Pleno de victorias No nos hemos dejado Prácticamente ningún partido Lo estamos petando En el modo Guerra de Rivals De momento Y pues nada Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sabéis Que podéis ir a ver El canal De el resto de participantes Para seguir la serie También con ellos El canal de Borone De Kenny's Plays Y de Factory Lo tendréis abajo En la descripción Igual que tenéis Mis redes sociales Mi Twitter Y mi Instagram Que os agradecería mucho Que me dejéis por allí Un follow Y también mi canal de Twitch Que hacemos directos Por allí cada tarde Y podéis vivir El modo Guerra de Rivals En directo ¿Vale gente? Así que dicho esto Muchas gracias a todos Y nos vemos En la próxima chavales Adiós Com, com, selector Subtitulado